Comenzó como un día normal y acabó en un grave error Me olvidé primero de ti y después me olvidé de los dos Quise tocarte y vi cómo se alzaba el monduver inmenso entre tú y yo Tú te habías olvidado de ti y tal vez eso fue lo peor Y ahora puedes marcharte, casi te oigo decir Da igual que llegues tarde porque nadie espera por ti Me dice muy mal que te desandres, pero limpia la toda antes de ser Nadie tiene por qué ensuciarse, tu basura te perteneces por ti Y tú, solo tú eres el único culpable El cielo presagia una auténtica debacle Y ven mi amor, ven, acompáñame al desastre Y ven mi amor, ven, este es el premio que ganaste El silencio está riendo, no se asfixia el calor No me pidas que te hable de lo que aún no he tratado con Dios Y la noche nos alcanzó entre sangre, reseca y sudor Y quisimos tratar de dormir un sueño que nunca llegó Y mañana jamás se parece a ese mañana de ayer Y acabamos hundiéndonos el uno en el otro otra vez ¿Qué voy a ver contigo? ¿Qué voy a hacer sin ti? No hay peor castigo Que se sienten que no sé vivir Es una vieja historia, la habrás oído ya Pero sigue ocurriendo y no, no solo los demás Y tú, solo tú eres el único culpable El cielo presagia una auténtica debacle Y ven mi amor, ven, acompáñame al desastre Y tengo mi amor, ten, este es el premio que ganaste Y crack mi amor, crack, vas a dejar de quejarte Y crees que puedes decidir irte o quedarte Y gracias, 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 gracias A puta no te pagan a nadie Ahora puedo marcharme Al fin me puedo ir Da igual que llegue tarde Porque nadie, nadie espera por mí